Bueno, yo en primer lugar lo que quiero es darle la gracia a Humberto y a tu bella esposa, ¿vale?, por el acogimiento, o sea, por acogernos aquí en el gaucho. Humberto es de esas personas de las que una vez que lo conoces y empiezas a hablar con él, ya te ha liado, ya vas tarde, ya te ha liado. Así que tuvimos la suerte de tener una reunión con él para explicarle, o sea, para tomar el pulso a lo que eran los empresarios de Puerto Bonús, que nos interesaba muchísimo, al equipo. Y, bueno, nos lió en diez minutos prácticamente, nos generó tres, cuatro eventos, nos añadió a tres o cuatro redes sociales. Así que esto que tenéis hoy es consecuencia de Humberto y su enredadera. Entonces, gracias, Humberto. Y gracias al gaucho. Me gustaría darle las gracias también a las asociaciones de empresarios que han trasladado esta convocatoria, sobre todo también a asesorías que habéis venido, que para nosotros es clave, RMC está aquí. Tenemos también a gente de Martín Echevarría, es decir, hay varias asesorías que nos interesan muchísimo porque luego al final le trasladan a sus clientes toda esta iniciativa. Agradecerle a las consultorías, despachos, empresarios, a los autónomos que habéis venido, a todos estos emprendedores que estáis en estos momentos. De tan complicados que estáis intentando emprender, si difícil es el emprendimiento imaginar en esta fecha, pero estáis ahí al pie del cañón siempre, con lo cual es de agradecer. Lo que trato de hacer es explicar un poco el proyecto de la Delegación de Fomento Económico y Pymes, todo lo que hemos estado trabajando durante estos, digamos, cuatro meses de confinamiento, que no hemos parado. Y sobre todo explicaros las medidas para que tengáis una referencia de por dónde va el ayuntamiento. Pero lo que más me interesa es escucharos a vosotros, es decir, qué planteamiento tenéis, qué es lo que necesitáis, qué os hace falta. Porque dentro del aforo que veis que estamos completos, aquí infiltrados tengo a parte del equipo. En concreto hay casi diez personas que me gustaría que se levantaran para que los vierais, porque la idea es que nos pongáis cara al equipo de las Delegaciones de Fomento Económico y Pymes, Empleo e Innovación, que son los que han estado funcionando. Así que, por favor, ponedlo de pie. Aquí tenemos a Alejandro, María José, Mesa, está allí Viviana, Álvaro, Cristina y Margarita. Creo que se me olvida alguien más, que estará por ahí sentado también, pero bueno, han venido varios de los del equipo para que cualquier duda que tengáis después de la exposición o después de todo lo que… Y sobre todo para recoger vuestras inquietudes, porque lo que nos interesa mucho es poner cosas en marcha a raíz de que vosotros las planteéis. Así que, plantearos preguntas para la exposición, que yo no creo que dure más de veinte minutos, media hora, es lo que yo quiero escuchar a vosotros. Deciros que tenemos desde la Delegación de Fomento Económico y Pymes, desde hace tres años que la acogí, tenemos tres líneas de trabajo. Una es digitalizar empresas, es decir, a empresas tradicionales meterlas en internet, que la gente sepa digitalmente que existís. Tenemos otra línea, que es potenciar la empresa digital como estrategia de futuro y una última parte, que es la innovación social o el trabajar para crear emprendedores sociales y reforzar el tejido asociativo para que se creen más empresas que arreglen problemas sociales. Deciros que la situación actual que tenemos, a raíz de la crisis sanitaria, una crisis económica y social que todavía desconocemos porque está por venir, lo que tenemos ahora mismo en la punta del iceberg de lo que viene, se va a complicar mucho y esto lo sabéis todos los empresarios a partir del mes de octubre, que cuando pase este, digamos, verano nos vamos a encontrar con las cancelaciones o el fin de las prórrogas de los ERTE. Esto nos vendrá en septiembre más o menos, por lo cual en octubre habrá que reamitir todas las plantillas si no se prorroga esta situación, por lo cual esperamos todos los empresarios siempre el verano como locos, pero os doy unos datos para que sepamos dónde estamos. Las medidas se tienen que tomar, desde luego, sabiendo dónde estamos. Los datos de AENA, de previsión de viajeros para este año, os digo que el año pasado fuimos el segundo destino turístico mundial en España, con 86 millones de viajeros, pero las previsiones de AENA son que en junio no nos visitaba nadie porque los aeropuertos estaban cerrados, en julio nos visitará el 20% de lo que vino en su día, en agosto del 30% al 35% y en septiembre, como mejor mes, nos visitará el 40%. Es decir, sabemos que las visitas de fuera van a estar muy, muy, muy limitadas. A Ecos, por otro lado, la Asociación de Hosteleros de la Costa del Sol nos dice que las previsiones de ocupación para Marbella en el mes de julio del 40,21% y en agosto del 46,62%. Previsiones de ocupación que no sé si cubrirán costes con esto. La mayor parte de los empresarios hosteleros ya anunciaron que daban por pérdida la temporada, con lo cual incluso querían abrir o empezar a abrir en mayo, en marzo del año próximo, como tiene, por ejemplo, el Hotel Don Carlos, que, como sabéis, planteó incluso el despido de toda su plantilla. Creo que van a revocarlo, pero a priori era el planteamiento que tenían. Como último dato, os doy que para elaborar estas 75 medidas, que os voy a explicar seis de ellas, porque si no, no nos da tiempo a escucharos. Y os diremos dónde está el resto de medidas para que las podáis valorar. Pero deciros que en marzo, cuando vimos de venir esta situación, estábamos en plena feria de empleo, que, como sabéis, la hicimos el 5 de marzo. Vinieron 4.000 personas. Fue un evento que tuvimos hasta el último momento, si se cancelaba o no. De hecho, estaban algunos de los expositores, en concreto dos, cancelaron su presencia el último día. Pero, bueno, finalmente lo hicimos y esto nos ha permitido que las 80 empresas que asistieron tengan a día de hoy la base de datos de los desempleados de la ciudad. Con lo cual, sabemos que en el momento que tengan que hacer cualquier tipo de contratación, van a tirar de la base de datos local. Con lo cual, el objetivo que nos marcamos con la feria se ha cumplido. Pusimos una encuesta, como digo, a partir de esa fecha, en la página web, que han contestado a día de hoy 223 personas, entre ellas asociaciones de empresarios y muchos colectivos, donde nos recomiendan las medidas que tenemos que poner en marcha para la empresa. Nosotros hasta ese momento teníamos el equipo de la delegación, teníamos ya preparado un documento de unas 30 medidas. Lo que hicimos fue complementarlo con estas encuestas, es decir, que habéis participado los empresarios en la elaboración del mismo. El equipo de la delegación de fomento no son funcionarios, son consultores, abogados, economistas. Es decir, no hemos rodeado un equipo que han sido autónomos, que han sido empresarios y que saben de lo que hablan. O sea, estas medidas no están hechas por funcionarios. Como último dato, como digo, el CIS, Centro de Iniciativas Sociológicas, que históricamente siempre daba los mismos resultados. El primer problema era el paro, el segundo era el político o la política, y esto ya se ha desbancado. Ya no es el político el segundo problema. El segundo problema es la economía y las empresas. Están muy, muy parejos con respecto al paro, con lo cual puede ser la primera vez en la historia recogida de datos que el principal problema sea la empresa y el empresario, no el paro. De hecho, si no hay empresa o empresario, perdón, difícilmente podremos tener luego… Digamos que las empresas son los generadores de empleo, con lo cual el empleo no puede incidir si las empresas se te van yendo. Yo creo que empezamos con la… ¿Vale? Bueno, pues empiezo con el tema de las medidas, si queréis. Este documento de 75 medidas lo sumimos a la página web el día 28 de abril y lo presentamos a una moción al Pleno para su debate. El Pleno se ha debatido, el primer ordinario después del confinamiento ha sido este mes de junio, perdón, con lo cual a finales de junio se aprobó en Pleno el poner en marcha todo esto, que ya teníamos súper trabajado y súper expuesto en marcha, pero bueno, lo llevamos a aprobación para el conocimiento también de todos los implicados, ¿no? Bueno, creo que han preparado unas carpetas también, ¿no? Tenéis que poner unas carpetas, ¿no? Vale. El equipo ha preparado unas carpetas con toda la información esta que tengo yo aquí, de resumen, y con estas 75 medidas para que podáis vosotros también aportar lo que queráis. Vale. ¿Qué es lo que habéis pedido los empresarios? Ayudas económicas, ¿vale? Es la principal, como resumen de la encuesta, la principal petición es ayudas económicas. Habéis pedido también financiación y, sobre todo, habéis pedido agilizar los trámites, ¿vale? La Administración es muy lenta, lo sabemos. La mayor parte de peticiones de agilización de trámites coincide con despachos de abogados, sector urbanístico. Vale. Y los temas financieros también, las financiaciones, cómo hacer que llegue dinero. Lo que se nos ha ocurrido es crear cuatro oficinas de empresas. ¿Puedo seguir? Las cuatro oficinas de empresas que se han puesto en marcha, una está en San Pedro Alcántara, otra en Nueva Andalucía, otra en Marbella y otra en Las Chapas. La idea que tenemos es acercar todos los recursos de las Administraciones, los locales, autonómicos, estatales, los supramunicipales, como puede ser la Cámara de Comercio, Diputación, etcétera, acercársela a los empresarios que se quieran acercar por allí o, incluso, nosotros salir a buscar a los empresarios para exponérselas, como hicimos en su día con Humberto aquí en el gaucho. Decirle que tenemos el portal de empresas. Es un recurso clave, entendemos, para empresarios, porque lo que hace es imaginaros un LinkedIn solamente para empresarios de la ciudad, ¿vale? Eso es el portal de empresas. Se ha puesto en marcha hace una semana y tiene unos 150 usuarios ya dados de alta, que ya están haciendo actividades y se están beneficiando no solo de información, sino también de oportunidades que se están creando dentro del programa. Bueno, tenemos 11 millones de euros en programas de empleo, un millón de euros de la Fundación INCIDE con 91 cursos de formación, cuatro de ellos empiezan hoy mismo. Tenemos otro millón de euros de DUSI que vamos a destinar a creatividad, creatividad en videojuegos, por un lado, creatividad en gastronomía, por otro, y potenciar las industrias creativas también por otro sitio. Estamos trabajando en el polo digital de Marbella, en tres viveros nuevos de empresa, uno de ellos es San Pedro de Alcántara, que estamos a punto de coger, que es el de la Cámara de Comercio de Málaga, que nos lo van a ceder para uso, para, digamos, llevarnos al distrito de San Pedro de Alcántara, por lo que puede ser una gestión de un vivero de empresa, como lo que estamos haciendo aquí en Marbella. Y otro de ellos es Las Chapas, lo que hoy iba a ser la antigua Biblioteca Internacional, lo vamos a destinar también a Coworking. Aparte de todo esto que os he contado, hay otras delegaciones de compañeros nuestros, como puede ser la delegación de Félix Romero, Hacienda, que tiene preparadas medidas como bonificaciones del impuesto de construcción y obra, el impuesto de bienes inmuebles y todo esto, con la filosofía de que a cero actividad, cero impuesto. Si tenéis las terrazas cerradas, pues no habrá que pagar por ello. Tampoco, obviamente, lo que hacen los compañeros, ya lo anuncian ellos por otro sitio, pero toda esta información, como digo, lo tenéis en la página web y la idea un poco es daros hoy todos los recursos de todo lo que estamos haciendo, de todo lo que estamos trabajando, y se os dará una carpeta. Incluso creo que también lo han pasado por correo electrónico antes de venir, ¿vale? Solamente me quedan dos cosas por contaros, que es el tema de la financiación. Estamos trabajando en convenios con entidades financieras a través de Andalucía Emprende, que lo tenemos alojando y libero de empresas. Tenemos… No te preocupes. No, me queda ya poco. Ya me queda poco. Sí, sí. Te agradezco acá. Y si te decidís, Andalucía Emprende. Gracias, Alberto. Tenemos un acuerdo con Microbank, ¿vale?, a través de Andalucía Emprende, como os digo, que lo que hace es facilitar 50.000 euros para proyectos emprendedores sin necesidad de aval bancario, solamente con el plan de viabilidad que os hace el mismo CADE en Andalucía Emprende, con lo cual es otro recurso que tenemos en el vivero de empresas. Y lo último que me gustaría comentar es el registro de licitadores. ¿Es el préstamo o es el licitadero? Préstamo, préstamo. A fondo he perdido hay mucha iniciativa y por eso os animo a que os acerquéis a las oficinas de empresas, porque en esas oficinas de empresas lo primero que van a decir es todos los recursos que hay de todas las Administraciones. No, más que nada te cuento porque están siendo… están siendo fáciles de presentar todo lo que sea, pero también te piden cosas. Mucha gente por ahí ha intentado y le han dicho que no, por la empresa que no tienen bastante fuerza, o en este momento están en un país y no pueden… le está costando llegar a eso, ¿no? Entonces, lo que yo te quería preguntar, ¿eso han sido obtenidos los préstamos esos? Andalucía Emprende dice que sí. Depende de la entidad financiera y de, digamos, el historial o el currículum de esa empresa. Si el historial o el currículum de la empresa es de impago sistemático, no te van a dar, vamos, ninguna financiación. Si tu historial es correcto y ha estado devolviendo préstamos y eres una persona solvente, al final son criterios de solvencia. Lo que no te van a pedir es aval bancario, pero van a asegurarse de que cobran. O sea, las entidades financieras sabemos cómo son. Eso es. Lo que sí tenéis que tener en cuenta es programas como de la Cámara de Comercio, en este caso, que son los que a mí siempre me han funcionado, que son el programa InnoCámara, los programas de Red.es. Esos van al 80% de fondo perdido de cualquier tema que tenga que ver con tecnología. Por eso digo que es importante que os acerquéis a las oficinas de empresa, porque ellos van a decir cuáles son los programas que funcionan, los que no están funcionando. Tenemos unos programas de Diputación de Málaga, por ejemplo, que te cubren los seguros sociales de las personas que desde alta, parados de larga duración. Pero, curiosamente, con el destino de fondos que hay, este año han tenido que poner la mitad porque el año pasado no se cubrieron. Yo creo que es desinformación de las administraciones públicas del empresario y que el empresario también… Pues yo me he visto en el lado de empresarios hasta hace muy poco que desconfiábamos de las administraciones públicas. No quieres perder el tiempo. Nuestro tiempo está limitado. Entonces, no nos acercamos a quien no creo que nos vaya a resolver algo. Bueno, deciros que esto ha cambiado un poco, por lo menos en el Ayuntamiento de Marbella, y lo que estamos haciendo es poner recursos y que sí que llegan. ¿Los fondos son de Andalucía o son europeos? Bueno, casi todos los fondos que hay ahora mismo son fondos de cohesión, son fondos de Europa, los fondos que están funcionando. Pero sí te digo, por ejemplo, que ese programa que te acabo de contar de Diputación, que lo que te hace darte…, creo que eran 400 euros la contratación de un parado de larga duración, esos son fondos de Diputación de Málaga. Los programas que está gestionando la Fundación Incide, los que están funcionando las cámaras de comercio de Málaga en este caso, son todos ellos que gestionan fondos europeos y la mayor parte del dinero que está entrando es de fondos europeos. La pena es que o los empresarios no se enteran o no creen en eso, o como tú dices, hay mucho papeleo detrás de cada una de las gestiones y al final pues no se solicita. Nosotros esas cuatro oficinas de empresa las hemos puesto para que os asesoren de cómo hacer todas estas cosas y si os tienen que echar una mano en rellenar las cosas, que lo rellenen. ¿Esos asesores estarían ahí donde tuve que mostrarte el video de empresa? Tenemos, justo al lado del video de empresa, la oficina en calle Pantaleón. Bueno, toda esa información nos la van a dar en una carpeta ahora, ¿eh? Pero tenéis cuatro oficinas, ¿sí? Vale, y no cámara es 80% de fondo perdido y son programas que funcionan, ya no solo para las adquisiciones de equipos, sino también para el desarrollo de una tienda online, una página web…, es decir, digitalizar lo que es la empresa. Yo he terminado, lo suyo sería que me contéis vosotros qué es lo que queréis hacer, qué queréis que el ayuntamiento haga, ¿vale? Equipo, pendiente, ¿eh? Venga. ¿Esta ayuda va dirigida a empresarios residentes en Marbella o a empresas que dediquemos también nuestro trabajo en Marbella? Podemos acotar en algún tipo de ayuda. Somos muchos empresarios, necesitamos de…, residamos en otra ciudad, pero trabajamos mucho en Marbella y potenciamos mucho lo que es…, sobre todo en la parte de turística. Bueno, la parte que me he quedado sin contar, la de todo el registro de licitadores, aquí lo que hacemos es dar preferencia a la empresa de Marbella, ¿vale? Todo lo que os he contado es para todas las empresas. Nosotros nos interesa que vengan muchas empresas de Marbella, si se establecen aquí mucho mejor, porque van a generar empleo y riqueza aquí, sobre todo si contratan a través de nuestro portal de empleo, que lo que hace el portal de empleo es contratar a…, digamos, a filtrar los perfiles por empadronado y al final contrata a los empadronados la ciudad. Si la ciudad va bien, al final todo el mundo va muy bien. Y si nuestros vecinos tienen capacidad económica porque están trabajando, pues saldrán a comer a los restaurantes. Esto es así. Además, se acercarán a los más cercanos que tengan para comer, que es su residencia. Entonces, el único que establecemos a prioridad es en el registro de licitadores, que lo que anunció la alcaldesa hace un par de meses o tres fue el inyectar en la economía 130 millones de euros para contrataciones, preferentemente a empresas locales. Para eso se hace un registro de licitadores, y ese registro de licitadores para obras es contrataciones hasta 40.000 euros y por servicios hasta 15.000 euros que se quieren inyectar a empresas locales. Con lo cual, el que no tenga el domicilio cambiado lo puede cambiar. O sea, se puede…. Bueno, es importante que estéis en el registro de licitadores porque para una empresa de catering, por ejemplo, se está contratando por parte del ayuntamiento. Para cualquier obra también se está contratando, empresas constructoras…. O sea, cualquier cosa que se os ocurra es importante que estéis. Ese registro de licitadores también nos dará la información, pero es un registro que lleva el departamento de contratación del ayuntamiento de Marbella, que en el momento que alguien quiere contratar algo pasa por departamento de contratación y se recomienda a los proveedores locales. El único, como te digo, que afecta a locales. El resto, vamos, el portal de empresas, por ejemplo, tenemos abierto a cualquier tipo de empresa, pero nos interesa que se colaboren mucho. Lo que sí les pedimos a las empresas locales es que contraten a empresas locales porque, digamos, nuestra prioridad y nuestra razón de ser, pues si no, no tendríamos mucho sentido. Pero lo que sí estamos trabajando mucho a través de programas como el Invest in Cities, que se desarrolla en Madrid, es traernos, digamos, mostrar a Marbella como ciudad atractiva para invertir. Y muchos empresarios de Madrid han mostrado ya la necesidad de venirse a Marbella para temas digitales y estamos intentando traer a empresas para que se empadronen aquí y trabajen desde aquí. ¿Dudas o propuestas sobre todo? Me gustaría añadir, bueno, eso sobre todo es en cuanto a ayudas económicas, pero desde la delegación de Fomento sí que estamos llevando a cabo un montón de programas dirigidos a empresas de Marbella. Hay programas de formación, de digitalización de empresas, de consultoría, que más, espacios de oficina para gente que tenga una idea, un proyecto, una idea de negocio, un proyecto, con el vivero de empresas que tenemos en la Plaza de los Naranjos y además con el que hemos firmado un convenio con la Cámara de Comercio en San Pedro de Alcantar también. Ahí tienes completamente gratuito un espacio para poderse reunir con sala de reuniones, sala de videoconferencias, un espacio para poder trabajar. Y luego está el programa EPEX también. Es que son muchos programas y al final se resumen, pero es verdad que el programa EPEX, Experiencias Profesionales para el Empleo, es un programa para empresas de Marbella y es una ayuda a la contratación. Se puede tener una persona durante al menos tres meses cobrando 430 euros, de los cuales se le paga la seguridad social. Seguridad social, régimen general, está incluido. Es decir, el empresario no paga nada, tendría, disfrutaría de esa persona durante tres meses, que debe ser un recién titulado, es decir, alguien que haya sacado una formación profesional o una carrera universitaria antes de que transcurrieran dos años, desde que la obtuvo. Pero podéis coger, imaginaros, un experto en redes sociales o un grado de ingeniería, por ejemplo, e incorporar a vuestra empresa durante tres meses. Que os digitalice la empresa y que después de tres meses, si creéis que es conveniente, lo mantenéis y no pues lo dejáis. Pero esa persona ya ha adquirido su primer empleo profesional, con lo cual lo incorporamos mucho más fácil al mercado de trabajo. Y, como digo, régimen general de la seguridad social del programa EPEX es gratuito, o sea, lo paga el programa al 100% y el sueldo esos 450, 500 euros los paga también el programa. Hay para 250 prácticas. Aparte de este programa, tenemos otro que es el POEFE, el Plan Operativo de Formación, Educación y Empleo. Y hemos sido la ciudad de España, no capital de provincia, que más fondo ha cogido de toda España. Tenemos 9.600.000 euros para desarrollar ese programa y lo desarrollamos en 90 cursos de formación para 1.350 personas, en 15 disciplinas distintas. O sea, seis de ellas son de gastronomía, de temas relacionados con catering, con restauración. ¿Cuánto son? Para 1.350 personas son seis de los itinerarios, 36 cursos de los 90 van para hostelería. Pero lo que tratamos es de profesionalizar el sector de la hostelería, que cuando cojáis un camarero, que sea realmente camarero, no sea… Hay una página web, que es uno de los recursos que vamos a facilitar, que es empleo.marbella.es. Esto es una oficina de empleo virtual con agencia de intermediación. Nos hemos convertido en la agencia de intermediación en pleno confinamiento el 1 de abril. Y desde ese momento nosotros mismos podemos haceros la selección de personal de empadronado de la ciudad. O sea, si estáis buscando camareros de Marbella, ese portal tiene camareros de Marbella. No los tiene de Fungirola ni de… Que ese es vuestro principal problema porque se marchan en el momento en que encuentran un trabajo… ¿Y no te aparece el portal? Claro. Hay dos portales que, además, os viene… El documento que os hemos preparado viene los diez pasos que tenéis que tomar para enteraros de todo lo que está haciendo el ayuntamiento. Entonces, el portal de empleo es empleo.marbella.es y el portal de empresa es empresas.marbella.es. Todo está en alojo de nuestro dominio. La idea es que lo fundamos en uno solo, como tiene, por ejemplo, el INSEM en Málaga, que la agencia de intermediación la tiene incorporada dentro de su portal de empresa. Pero, bueno, deciros también que en uno de los primeros plenos que hicimos en la época de confinamiento, porque la verdad es que no hemos parado. Nosotros eran todos los días reuniones a las nueve de la mañana, todos los días. Para preparar esa reunión no íbamos a las ocho de la mañana al vivero de empresas con el equipo para poder sacar adelante todas las propuestas, porque tenemos una alcaldesa muy activa y nos exigía que cada una de las delegaciones le dijésemos por dónde íbamos. O sea, nos obligaba a trabajar. Con lo cual, hemos estado todo el confinamiento trabajando para sacar las medidas. Ella tiene como prioridad, en primer lugar, servicios sociales. La primera modificación presupuestaria que se hizo fue subirle un millón de euros al presupuesto de servicios sociales para esas ayudas que se han estado dando para compensar situaciones. Y la segunda medida que tomó fue multiplicar por tres el presupuesto de empleo. Ella nos llama a todos cariñosamente empleo, somos Fomento Económico y Pymes, por un lado, Innovación, por otro, y Empleo, por otro. Pero nosotros no dudamos. Sabíamos que, si no triplicaba el presupuesto, no debía ser en empleo, debía ser en empresa. Entonces, le pedimos que todo el presupuesto que iba a ampliar, de nada nos iba a hacer programas de empleo si las empresas no van bien. Con lo cual, hemos pedido que todo ese aumento que nos lo realicen en empresas y así ha sido. Nos han puesto el presupuesto, nos han multiplicado por tres presupuestos que teníamos. Tenemos un presupuesto para que con una idea, más o menos, de unos 600.000 euros en Fomento Económico y Pymes, pero con todas las subvenciones que hemos solicitado, muchas de ellas al 100%, o, por ejemplo, los cuatro cursos que se ponen en marcha hoy con la Fundación Incide, 100% de subvención, manejamos un presupuesto de 15 millones de euros la delegación. Sobre todo por los temas de este programa que os digo, POEFE, que son 9600, más EPES, más los programas Orienta, más todos los programas que estamos desarrollando. Entonces, por eso os quería escuchar las propuestas, porque seguramente algunas de ellas las podemos poner en marcha. Y os pongo un ejemplo muy rápido. Una empresa de transporte necesitaba camioneros C1, y ese tipo de carnet es muy difícil de conseguir, porque la gente se saca el B1, B2 con suerte, pero el C de camiones no lo suele utilizar. Con lo cual, al final, contrataba a la gente en toda la provincia de Malaga. Y no hemos puesto mano a la obra para sacar un carnet C1, a ver si conseguimos que los próximos contratos que se hagan sean empadronados, y por lo menos esos puestos se cubran con empadronados. Es decir, que las propuestas que hagáis las tomamos en consideración e intentamos ponerlas en marcha. Quería preguntar, frente al tema de formación, que si nosotros, por ejemplo, yo soy una empresa de formación, y he tenido que digitalizar ahora la empresa más transportada por el tema del COVID. Entonces, lo que se ha referido a los cursos, ¿nosotros como empresa podríamos ofrecernos para ese servicio de datos? Para eso está el portal de empresas. El portal de empresas os permite, como usuarios, subir la formación que queráis. Podéis subir una formación práctica de dos o tres vídeos y el resto que os lo contraten, si veis que sos bueno. O sea, lo que estamos dando es la posibilidad de digitalizaros también a través del portal de empresas municipal. Y hay una parte que es oportunidades, otra contactos, negocios, formación… Es decir, un LinkedIn de Marbella. Entonces, podéis mostrar qué es lo que hacéis en ese grupo con formaciones que podéis subir gratuitamente y a raíz de ahí, pues, que se os contrate lo que haga falta sin ningún problema. ¿Cómo se ha llegado ese portal? Empresas.marbella.es Ahí ya tenéis 150 personas. Tenéis… Bueno, cada evento que hagáis los podéis subir allí. El CIMARBELLA, por ejemplo, está subiendo sus eventos al portal y es un referente para que cualquier evento que haya en la ciudad, pues, lo podáis localizar desde ahí. Así que ya estás subiendo tú los tuyos con tu community manager. Sí, no, no, no. Para lo del sábado, ¿no? Pues, subidlo igual, daros de alta. Os podéis dar de alta como empresa, como personas, como trabajadores, como queráis. ¿Vale? ¿Había una pregunta más? Sí. Muy bien. Hablaba de un portal de empleo. La ciudad tiene una gran deficiencia de informáticos, por ejemplo. ¿Será posible encontrar gente aquí sin tener que importarla de nada? Vale, pues sí. Tenemos una comunidad digital muy amplia. Se han estado organizando meetups de más de 70 personas y hay una comunidad digital muy amplia. Muchos de ellos están en el portal de empleo, en este caso. Lo que sí vamos a trabajar en el equipo, que ya está tomando nota seguro, es en intentar que esa comunidad digital se incorpore, si no lo ha hecho ya. Muchos de ellos son empresarios, pero para la parte informática yo me iría, si necesitas un informático dentro de tu empresa y no lo quieres contratar, o sea, lo quieres contratar laboralmente, no mercantilmente, lo que yo haría es irnos a la parte de práctica, a ese programa EPEX. Si pides un informático en ese programa EPEX lo va a disfrutar durante tres meses. Si te tiene que digitalizar la empresa lo va a hacer en tres meses, bueno, te lo va a hacer en diez días menos. Pero durante tres meses va a poder disfrutar de que te gestione redes sociales o que te ponga un poquito al día de esto. Lo que yo te diría también es que valores mucho la posibilidad de que en tres meses se marcha. Es bueno que tengas a alguien dentro para explicarte cómo funciona, pero tenemos grandes empresas aquí que están trabajando en los temas de digitalización. A lo mejor es bueno que te baraje la posibilidad de colaborar con otra empresa aquí porque al final esto es… Si tú le das trabajo a una empresa local, la empresa local te lo va a devolver y al final van a venir a comer al gaucho. O sea, esto funciona, sí. Ahí, pero no. Primero que todo, quiero dar las gracias a la familia Gaucho por esta amable invitación y también a vosotros por organizar esta fantástica conferencia y de apoyo a la comunidad. Para los proyectos I más B, bueno, en realidad el proyecto que quería presentar es A más B más E más S. Normalmente estamos acostumbrados a pidiendo I más B, pero el mío consiste en autoeficiencia en desarrollo ecológico sostenible. Es un proyecto que se llamaba Zona Garden y consiste en aprovechar todos los recursos, la materia prima, tanto orgánica como la materia prima a nivel, por ejemplo, los residuos, la basura, para crear huertos a nivel residencial, familiar, para inmobiliarias, para las nuevas construcciones. Porque realmente yo sueño con tener jardines que son muy bonitos, pero jardines que nos den alimento, alimento nutritivo, porque hemos vivido un momento de pandemia donde hemos visto que nuestros mayores han sido más afectados, pero realmente ha sido por la mala nutrición que tienen y debemos empezar a trabajar en el camino de la buena nutrición. Y la buena nutrición consiste en cuidar la tierra, amar, respetar esa tierra, pero aprovechar todos los recursos, incluso los ambientes como sistemas colgantes, todos los recursos posibles, desde la materia orgánica que normalmente desechamos en la basura, trabajar con ayuntamientos para, a través del compost, a mí me encanta la permacultura, conozco a Emel, estamos muy metidas en este mundo, y a través de la permacultura, fortalecer la tierra, fortalecer los sistemas, hay sistemas de retroalimentación donde podemos cuidar del medio ambiente, cuidar de la salud, ayudar a la economía y también con este proyecto, bueno, lo traía aquí. Quería invitar a los grandes comercios porque siempre tenemos un choque donde las pequeñas empresas siempre se pelean con las grandes empresas, y entonces con esto pretendo unir, en vez de pelearnos, unirnos. Y por ejemplo, comunidades que quieran crear estos muertos ecológicos en sus urbanizaciones, en su chalés, todo aquel alimento que sobre se pueda vender a estas corporaciones donde nosotros podamos comprar alimento ecológico mucho más económico. Es rentable para el comercio porque está ayudando a la economía del mismo pueblo. El mismo comercio grande tiene que cuidar de su pueblo, tiene que cuidar de la comunidad de su pueblo. Entonces, ¿qué mejor que comprarle a los mismos ciudadanos, a la misma gente del pueblo, comprarle este alimento? Y entre todos, formar una comunidad que nos autoayudamos y nos autoapoyamos. Bueno, este proyecto quiero presentarlo al Fondo Económico Europeo, pero quería ver si Marbella me podía ayudar a sacar esto porque no solamente pretendo con esto comentar ya esto, sino que también crear una red de trabajo donde podamos dar también formación a los jóvenes que han hecho cursos de jardinería, formarlos en aprender a cuidar la tierra para que nutra, para que tenga un sistema ecológico. También crea... Tremendo proyecto, lo podemos estar todas las tardes. Yo quiero que lo vamos a tener que visitar ellos. Quiero saber si puedo contar con Marbella... Te he entendido, te he entendido perfectamente. Tremendo proyecto que se llama Amazon Garden, que es ofrecer a las inmobiliarias, a las constructoras, a las residencias. Te contesto rápido. Te voy a contestar con dos iniciativas, pero primero una anécdota. Esta mañana el Facebook me ha recordado una cosa que hicimos hace siete años y es iniciar los programas de innovación social en Málaga, en La Noria. O sea, participamos en eso. Llevamos siete años haciendo innovación social y tú verás un perfil claro de emprendedor social. Entonces, tenemos dos programas que deberías estar... ¿Conocen Marbella Social Hub? No. Pues tenías que estar allí, porque ahí estamos desarrollando desde hace tres años todos los programas de innovación social del ayuntamiento. De hecho, lo que hacemos es potenciar a los emprendedores sociales dentro de una parte del vivero de empresas. De hecho, tenemos alojamiento también en el vivero para emprendedores sociales. El otro es, esta misma tarde, se hace también un evento que se llama... Bueno, es de la Fundación Santa María La Real. Cogimos un acuerdo con ellos para poner en marcha intraemprendimiento verde. ¿Vale? Se llama, un poquito raro, pero es algo que detrás tenéis amarga, si queréis ahora, amarga de Braim. No os explica ahora, si quiero, te explica hablando con ellos un rato en qué consiste esto. Pero, básicamente, ir por la parte de economía verde y la parte de economía circular en programa. De hecho, el grupo de trabajo se ha consolidado y se ha creado un grupo de emprendedores muy bonito que van a ponerse esta tarde. Yo iré también con ellos y les explicaré un reto del ayuntamiento para que ellos lo pongan en marcha. Así que son dos programas, Maravilla Social, Javes, digamos, el paraguas bajo el cual se está haciendo todo. El programa Green Angel, que nos vamos a formar a chavales del Ángel, en este caso, para ponerlo en marcha con temas de que ellos se puedan crear sus propias empresas de jardinería y de mantenimiento. Y hacemos formación con una beca de la Caixa, donde la Caixa les pone un dinero para que ellos se formen. Entonces, conseguimos llevarles a esa zona también fondos y, sobre todo, formación. Que es lo que más falta les hace. O sea, Maravilla Social Hub, dentro del portal de empresas lo tienes también. Cuando te identifiques, te puedes identificar como profesional, como empresa o como asociación, colectivo o emprendedor social. Con lo cual, ahí tienes toda la información de lo que estamos haciendo en Maravilla Social Hub, que es un programa muy, muy amplio. Quería solo añadir una parte importante que a mí me gusta mucho, investigar, la investigación. Y, bueno, según la FAO, que me imagino que algunos saben lo que es la FAO, que es la Organización de Alimentos y Agricultura del Mundo, ellos hicieron un estudio donde un solo metro cuadrado puede llegar a producir más de 20 kilos de alimento al año. Lo cual, tenemos que tener en cuenta este estudio porque ya no lo dice, no lo digo yo, lo dice una organización importante y creo que de nuestro trabajo… Está claro. En Marbella tenemos la suerte de que tenemos frutas eladio, que encima es uno de los patrocinadores. Nos cubre gran parte de esto, pero sí es cierto que la gente podría producirse en su casa. Poco a poco eso irá concienciándose, sobre todo por si pasara de nuevo esto, que cada uno nos podamos mantener. Yo te puedo decir que en mi casa he sembrado varias cosas y jamás lo he hecho, pero he empezado. O sea, que esto al final nos ha hecho cambiar un poquito la mentalidad, pero para desarrollar este programa, ya sabes, Marbella Social Hub, métete que el ayuntamiento está trabajando desde hace tres años en esta línea y seguramente te pones yo la mano. Gracias, señor presidente. Ya se termina, pero es verdad que te animo a que, no que me guste, porque creo que ya el grupo de alumnos está formado, pero es verdad que tengo que aprender un montón y ya han surgido equipos colaborativos para trabajar en este tipo de proyectos, tanto en la red social, como en la escala de su estabilidad, y hay un cliente que se queda en el formato, o sea, que ya se vea en la cocina y luego se trata de una vida, se trata de un tipo de proyectos, una asesora, una cadena, una cadena… ¿Alguna pregunta tenés por aquí, no? Venga. ¿En la conformación de las formaciones, se hizo el dato que pudiera aprender a hablar un poco sobre la manifestación que creaba Marbella, o se convierte, y entender también cómo va a ser la conformación a todo lo que sea la ley, y si se lo ves, ¿hay alguna conformación de estos de los cursos que Marbella está funcionando? Vale, vamos a ver. La formación específica de lo que estamos haciendo… ¿Qué es así? Es como, por ejemplo, o como antes, y este año, el deseo que venía, en febrero, cuando tenía todo más o menos organizado, ya no se podía educar. Entonces… Vale. Vamos a ver. Yo la… La formación que estamos dando para explicar lo que hacemos es lo que estamos haciendo ahora mismo. O sea, yo me acerco donde me piden y las veces que me piden, pues ya he visto que Humberto me está liando para otra más, sin problema, cuando queráis. O sea, que eso por un lado. Por otro lado, importantísimo las cuatro oficinas de empresa. Ahí tenéis un montón de técnicos de empresa que han venido hoy y que ellos mismos os van a explicar cada uno de los detalles de las ayudas que hay en cada uno de los sitios. Cosa distinta es que nosotros no vamos a suplir los trabajos de las asesorías. Es decir, cada uno de los empresarios tiene una asesoría. Eso siempre ha pasado. Aunque sea para darte un alta en un modelo censal. Con lo cual, no queremos sustituir al asesor. Lo que queremos es enseñarle al asesor cuáles son todas las ayudas para que lo puedan igualmente trasladar a sus clientes. Con lo cual, si tú no quieres venir, mándanos a tu asesor, que nosotros le explicaremos al asesor, digamos, todas las ayudas, todas las posibilidades que tiene para ponerse en marcha o para intentar buscar las ayudas que, como ya habéis visto, hay algunas de ellas que ya se han puesto en marcha, como pues ese programa hay no cámaras. 80% de fondo perdido. Y ahora mismo estáis en una situación en la empresa donde o bajáis costes o vais a tener que cerrar, porque los ingresos están bajando, sobre todo de los sectores. Os doy un dato y es que en el mes de agosto del año pasado el 84% de los contratos que se formalizaron en Marbella eran de hostelería. Si en agosto se prevé una bajada para que al final vengan el 30, 35% de las personas que vinieron en su día, los empleados no se van a contratar. Los tendremos hasta septiembre por el tema de los ERTE y luego veremos a ver qué pasa. Dicen que hay obligación de mantenerlo, ¿no? Te doy el ejemplo nuestro. Nosotros dentro de todo somos de los ERTE y mejor funcionamos aquí en el puerto. Los tienes llenos hoy, ¿eh? Sí, no. O lo tengo lleno. Y ayer también con los maquillajes. Los maquillajes, sí. Y ayer también, porque vinieron los brasileros, una gran comunidad brasileña que nos sigue... El tema es el siguiente. Yo contrato, yo tengo por nómina, generalmente todo verano, más de 47 personas trabajan aquí. Este año yo creo que no sé si supera los 15. Pues tienes que abrir tres negocios para ponerlos a todos a trabajar. Así que yo te animo a... Terminar queriendo como de familia. Sí, no sé. Vendimos coches, todo, para poder pagar sus nóminas. No queremos, nosotros lo que venimos, creemos que parte de dormir tranquilo es que esa gente esté bien. Y por eso es ahora lo que nosotros queremos hacer en el principio entonces de hacer ese evento de Latino Unidos e intentar conseguir la mayor ayuda que se pueda dar a toda esa gente. Nosotros sabemos que no estaban empleados y que eran trabajadores buenos. La pregunta que yo te quería hacer es la siguiente. Hay muchas empresas y muchos autónomos que han quedado con deudas antes del COVID y que esperábamos, por ejemplo, nosotros somos uno de ellos, hacer un buen verano para poder condenar las deudas. No sabemos si vamos a poder sobre el risco. ¿Cómo? Hablo de todo tipo de deudas. Deudas de Hacienda, deudas de impuestos, impuestos de sociedades, impuestos de estos, que nosotros veníamos pagando y hay que venir pagando. Y todo eso se ha... Incluso puede haber uno que tenga alguna multa. Y todo eso, ¿cómo lo toma el gobierno para cerrar o para ayudar? Porque todo lo que está pasando la mayoría de las empresas ninguno quiere tener deudas, el doctor quiere pagar. Pero no creo que sea muy fácil terminar de cerrar todo eso como para pagar y quedar bien de todos lados. Vale, la pregunta que me haces cuando me hablas del gobierno no te refieres al gobierno local, te refieres al estatal, ¿no? O sea, es una pregunta trampa, ¿no? No, 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 perdón, 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 perdón. Yo me imagino que será el gobierno central, pero que de alguna manera los gobiernos autónomos autonómicos también tienen mucho que ver porque son los que transmiten ideas o intentan regularizar situaciones. Si ya que ahora ni se dan cuenta de que, por ejemplo, hay empresas que están bebiendo mucho y que de alguna manera se puede o bajar la deuda o mejorar o plazo o lo que sea porque imagínate si ya pedíamos pymes las empresas para poder subsistir el pymes, digo, las pymes para poder subsistir imagínate que encima hay que pedir también más préstamos todavía para poder pagar los alquileres porque se va a tener que decir así los alquileres del invierno. Sabes que hay hay unas ayudas de alquileres que están aprobadas creo que por el gobierno central creo, ¿eh? Vale. Bueno, sé que es para que uno de los códigos lo que pasa es por eso nosotros lo que se nos ocurrió era montar oficinas de empresas. Bueno, la alcaldesa fue la que nos dijo reforzar oficinas del autónomo y se nos ocurrió que la oficina del autónomo que teníamos en el vivero de empresas se quedaba insuficiente para atender a tanta gente con lo cual creamos las cuatro oficinas de empresas que ahora mismo están formadas cada una de ellas por dos, tres técnicos y que os cogen los datos y cada vez que salga alguna información os lo van o lo van a ir pasando de todas formas de los técnicos ¿Se ha tocado en algún momento? La deuda la deuda nosotros la estamos tocando con los convenios con las entidades financieras o sea, nosotros estamos reuniéndonos con CaixaBank con Unicaja con Cajamar para sacar ventajas para los empresarios de la ciudad y sobre todo flexibilidad a la hora de otorgar la financiación pero ya os digo que depende de lo que tengáis o sea, el empresario final lo que tiene que hacer es jugar un poquito con la financiación por un lado para que no te falte pero sobre todo con la ayuda a subvenciones es decir, hay programas como habéis visto del 80% nosotros nuestro programa del ayuntamiento 600.000 euros son dinero público pero hasta los 15 millones de euros son subvenciones o sea, es que esto el empresario final si se mueve y busca subvenciones tiene más fácil salir entonces lo que hemos hecho ha sido poner a disposición las cuatro oficinas de empresas para que podáis digamos recibir toda la información de lo que son todas las ayudas y todas las subvenciones que hay y todos los programas y todas las herramientas y utilidades que hay en todos los ámbitos estatal, autonómico, local supramunicipal es decir, que tengáis un punto de encuentro donde podéis recoger la información de todo de todo lo que hay ¿alguna pregunta? ¿en dónde puede contar la información de los que hubo maya de información? vale ¿te refiero a los que se hacen esta tarde? pues no sé a mí me interesaba por ejemplo temas de manejo de negociación pues esta tarde empiezan cuatro los cursos de la fundación INCIDE para empresas son impresionantes o sea, cada curso cuesta 50.000 euros ¿pero empiezan hoy? empiezan hoy no, estos se están haciendo online hasta que pase el tema de lo del COVID estamos haciéndolo en streaming de hecho empiezan de 7 a 9 de la tarde hoy vale se hacen la matrícula desde incide.org incide la primera con i latina la segunda con i griega incide.org ¿vale? en los papeles que os vamos a facilitar hoy en la carpeta que se os va a facilitar hoy que ¿eh? sí se os va a facilitar eso por ejemplo ah, lo tenéis ya, ¿no? no, eso es otra vale vale la están preparando ya vale vale la están preparando la van a facilitar ahora bueno, ahí vienen todos los recursos y en esos 10 pasos viene lo de la fundación INCIDE que es para que hagáis los cursos de formación esos cursos de formación esta tarde empiezan para 100 empresas es la primera vez que hacemos un curso de videojuego y emprendimiento el Ayuntamiento de Marbella nunca ha hecho esto y es el primer curso que se ha llenado o sea, hemos recibido una respuesta espectacular intentamos hacer cosas distintas de las que se viene haciendo normalmente cuando yo llegué hicimos un digamos una encuesta de necesidades formativas y cuando el Ayuntamiento venía formando en mecanografía y en inglés básico las empresas estaban demandando programaciones inglés avanzados por lo cual estábamos muy perdidos entonces hemos adaptado todos esos procesos formativos que hace el Ayuntamiento a lo que eran las necesidades de la empresa en esa época entonces de ahí los cursos de INCIDE como digo 50.000 euros vale cada curso porque se hace una tutoría especializada a cada uno de los alumnos 25 alumnos pero que no vais todo al tiempo sino que va uno a uno atendiéndose por esos profesionales de las cámaras de comercio que son los que digamos validan vuestro proyecto os continúan el proyecto o mejoran algún ámbito de vuestro proyecto y al final esos cursos al Ayuntamiento salen 100% gratuitos por lo cual lo que le hemos pedido INCIDE es que en vez de 4 como hicimos el año pasado hagamos este año 21 con lo cual hemos dotado un millón de euros pero 100% gratuito como digo ¿esto es programar EPE para control el tiempo lo hace también en la Comisión y no avanzada? claro el programa EPE es un programa los programas de empleo se gestionan en las oficinas de empleo hay tres técnicos EPE dos están en Marbella uno en San Pedro Alcántara y ellos se desplazan a vuestras oficinas si lo requerís con lo cual lo que os pongo en un papel que os van a pasar ahora son los 10 pasos que tenéis que tomar como empresa para estar en contacto con toda esta iniciativa valorad la que os interesa pero una de ellas es acercaros a las oficinas de empleo o a las oficinas de empresa donde os pueden dar todos estos recursos ahí van vais a tener los teléfonos de todo podéis llamar a las oficinas de empleo y que os manden un técnico EPE a vuestra casa es decir que los técnicos hemos cambiado y los técnicos van y se desplazan a la empresa porque sabemos de que el empresario no puede perder tiempo nosotros mismos nos acercamos a la empresa si hace falta venga ¿el tema de las ayudas de subvenciones al 80%? la subvención en la cámara de la cámara de comercio en este caso el programa Inocámara al 80% ¿pero esa subvención tienes que adelantar el dinero? en la casa Inocámara si pagas tú el 80% del dinero ya por eso trabajamos la financiación por otro sitio o sea se está trabajando que haya dinero para la financiación cada programa es un mundo el red.es no recuerdo que tengas que adelantar el dinero pero Inocámara sí Inocámara lo pagas tú y luego te deduce el IVA por un lado y por otro te ingresan el 80% en tres meses bueno sí las cámaras de comercio tienen esta forma de funcionar pero también los fondos sociales europeos le exigen que se haga de esa manera o sea no es que lo hagan por capricho sino que el fondo social europeo pide que se haga así entonces piden que adelante la empresa el dinero si es cierto bueno se lo trasladaré a la cámara de comercio para que lo tengan en cuenta pero no vamos a poder hacer nada eso es el mayor trabajo cuando uno va porque parece todo suena bonito y claro como uno va pero tiene que también para que se deje levantar si yo lo pueda hacer o tiene que ser todo a través de usted vamos a ver tú puedes contratarlo como empresa privada cuando quieras si quieres que lo contrate el ayuntamiento le vamos muy lento eso lo tengo que reconocer pero lo podemos hacer o sea nosotros el ayuntamiento yo lo pague y me lo y me lo reconozca el ayuntamiento porque te lo reconozca te refiere a que el ayuntamiento te lo pague que te pague eso vale yo te explico no porque eres tú es decir el ayuntamiento tendría que sacar las 15 plazas en caso de que los técnicos entendieran que es un curso que necesita Marbella y por supuesto se abriría al público para que se pudiera presentar todo el mundo no solo tú entonces nosotros lo abriríamos diríamos un mes de plazo 15 días para que la gente se apunte abrir una lista de 40 personas y por orden de inscripción o como fuera pero primero tiene que pasar los controles tenemos que recibir la oferta ver los técnicos si merece la pena o no que lo haga el ayuntamiento si es una necesidad clara y ellos tienen que montar el expediente para reclamar ese curso y tenemos un departamento de contratación muy complejo que lo normal es que nos diga que eso nos hace falta pero bueno podemos iniciarlo para crear una marketplace de Marbella ten en cuenta que ahora mismo esto es todo privado empresario empresarial lo que está hablando es una iniciativa de rentamiento social y una iniciativa de ese tipo por debajo de 15.000 euros si cada curso cada persona yo pago cada persona que paga por el curso nos cuesta 5.000 o después te quedas para tres pero tú imagínate que sacamos Marbella un marketplace para tres personas nos van a corretear si yo lo saco para 40 personas tenemos que lanzarlo y puede que gane PIME puede que gane quien sea pero tiene que abrirse concurso público que puede presentarse cualquier empresa de España lo normal que haya una empresa que tire los precios y que al final intente subcontratar a la otra y al final tengamos un proyecto que no funciona que por eso es por lo que los técnicos ponen mucho freno en esto y por eso la parte empresarial se funciona porque no lo pagamos eso es así es así alguna pregunta o alguna aportación que queréis que haga el ayuntamiento no me habéis dicho nada para bajar los índices para venga algún planteamiento para bajar los índices para ayudarnos a variar claro o sea ayúdenes sí os he dicho que mi compañero Félix Romero que es el que lleva Hacienda Patrimonio Vienes y bueno es el portavoz del equipo anunció creo que fue de las primeras medidas también que anunció fue la bajada del ICIO el impuesto construcción y obra de un 25% creo que al vez de un 4% se paga un 3% como dije al principio también la agilización de la licencia se han quitado muchos trámites que no eran necesarios hacer para que las licencias vayan bastante más rápidas ahora mismo bueno la construcción ahora mismo la licencia de ocupación la tienes con la declaración responsable no necesitas todo ese trámite todo ese procedimiento que se hacía entonces ¿no? Félix lo mismo se han reducido muchísimo los plazos y se han tomado ya muchas medidas por parte de Félix Romero que hay que llevar ahora mismo en comercio industria y vía pública para reducir todo lo de esto de hecho lo que se ha trabajado es sobre todo el tema de terraza vosotros aquí en Puerto Banus como dependéis mucho de Torre del Puerto porque es una concesión administrativa no notaréis tanto esas medidas pero todo lo que es ocupación de vía pública se ha tratado de que si hay espacio se le amplíen las mesas para que esa reducción del 50% de las mesas nos afecte pero bueno Félix también anunció medidas en el IBI donde lo que proponía era la bajada de IBI de las empresas que hubieran mantenido el empleo y con el criterio sobre todo de hacer actividad cero impuestos es decir que no se cobre por escaparates por ocupación de vida pública con mesas etcétera para los meses que estaban cerrados incluso creo que lo querían ampliar hasta durante todo el año para que por lo menos no supusiera el ayuntamiento una traba para las actividades el coste del agua como propuesta lo podemos pasar a Cosolo es una empresa pública de agua no es el ayuntamiento pero nosotros podemos hacerle propuestas de que a la empresa se le pueda flexibilizar el tema de los pagos prorrogados o buscarla claro pero que nosotros lo que podemos hacer como ayuntamiento es medidas desde el ayuntamiento el resto las podemos pedir pero no te las puedo garantizar pues dependen de otras administraciones en este caso a Cosolo es la quinta empresa más grande de toda Andalucía y a mí la verdad es que más en poco caso pero bueno lo intentamos desde luego pero si hay que hablar de ello porque si es una micro que aquí estamos pagando nada que es de las más caras de España y es y la calidad es no yo en esa misma línea sin el ánimo del discurso político pero si habría necesidad de que nos concientizáramos todos de la urgencia de lo que nos viene encima hoy en septiembre octubre con los planes que hay de incrementar impuestos y vas etcétera todo lo contrario de lo que debería pensar ha sido el país que es el camino con el que vamos a yo creo que todo el mundo debería intentar entender eso y ponerlo en conocimiento de la gente para intentar paralizar estos planes maléficos bueno se ha demostrado que la subida de impuestos lo que hace que al final recaudan menos porque subes impuestos te cargas empresas los trabajadores no trabajan no se paga declaración de renta no se paga IVA no se paga nada entonces con una baja de impuestos razonable al final consigues que se genere más economía más IVA eso es entonces al final es un tema de para que eso está demostrado la bajada de impuestos que genera empleo y riqueza está más que contrastado viene el tren estamos viendo la gente pero aquí estamos cegados todavía no nos damos cuenta de la que va a venir bueno es una cuestión de votos o sea de oportunismo político que como habéis dicho al principio y vosotros que venís de la parte latina sabéis de lo que hablo o sea al final si te dan una olla para hacer de comer una olla express en Cuba pues tú crees que el que te está ayudando el que está dando la olla express ¿no? yo lo que noto es que la gente no se da cuenta del drama del socialismo extremo y del asistencialismo social nosotros venimos de países como el ejército latinoamericano huyendo de esta situación porque se transforma en algo invivible porque menos aquí no hay tanta corrupción porque en Argentina tú abrís una tienda y te vienes como una mafia el ayuntamiento el inspector del ayuntamiento y te dice si no me da con comir te cierro bueno yo creo que esto da para una tertulia política yo como dije al principio soy empresario no soy político así que no voy a poder ayudar esa tertulia política a mí no me llame yo no voy a venir pero la de empresarios si yo vengo y echo una mano lo que haga falta ¿qué tiene? ¿cómo gestiona la empresa el tema de la exención normalmente en septiembre cuando se evite el recibo claro el problema el problema del IBI que es lo que hemos tratado de subsanar y no sé si lo han conseguido es que la matrícula del IBI se cierra por parte del patrocinador de recaudación el 31 de diciembre cuando se toma esta medida creo que fue en junio mayo o junio con lo cual la matrícula de este IBI ya está está hecha lo que sí nos permite el patrocinador de recaudación cobra lo que el ayuntamiento le pide entonces el ayuntamiento en mayo hizo una modificación del reglamento y pidió cobrar menos a los empresarios que mantuvieran esa actividad con lo cual es una modificación que no vais a ver este año seguramente la veréis el que viene pero han tratado de todas las maneras pero como son matrículas hechas a 31 de diciembre digamos ya estaba consolidado el derecho a cobro y va a ser muy difícil que lo puedan quitar pero bueno están intentándolo ¿vale? lo que no podemos hacer es lo que se han hecho en otra ocasión es que os demos una subvención por la parte de ir que no correspondía y luego todo el mundo declara en haciendas a subvención con los recargos intereses etcétera que eso es lo que no lo que no debemos hacer que la administración está para ayudarnos para poner trabas hemos trabajado con los taxis un acuerdo un convenio con los taxis los taxistas han hecho deslaces tenían menos trabajo porque había menos turismo en aquella época no salía nadie a la calle los taxistas estaban a pie de calle y lo que han hecho los mismos taxistas por un coste de dos euros pues le ha llevado la comida a recoger en el restaurante y se la ha llevado o sea los taxistas en un acuerdo con el ayuntamiento no está a disposición de todos los restaurantes para llevar la comida al centro al sitio donde le se requería con lo cual de esa manera es como nosotros hemos tratado que los restaurantes tuvieran esa posibilidad de remisión pero bueno se baraja la posibilidad lo que sí creo que sería importante que algún empresario se echara para adelante y tuviera esas 40 motos preparadas para ese tipo de iniciativa porque nos puede volver un cierre en cualquier momento esperemos que no pase Marbella está dando buenas cifras pero es cierto que ahora mismo todos estos rebrotes que estamos viendo si nos vamos 14 días atrás es la noche San Juan o sea allí se perdió un poquito los papeles pero Marbella no Marbella se suprimió la noche San Juan pero en otros sitios que no se suprimió la noche San Juan ahora mismo están con muchos contagios y muchos de ellos están volviendo a fase 2 entonces aquí sobre todo lo que se le pide a los empresarios es cabeza y que tengamos muchísimo control porque las empresas no van a soportar un segundo confinamiento dos meses cerrados o aunque sean 14 días cerrados de nuevo en esta época la muerte va a muchas empresas con lo cual mucha cabeza y Humberto tenemos que suprimir los abrazos aunque sea 15 días eso lo tenemos que dejar no hay que suprimir los abrazos venía de Brasil el brote que hubo en Menorca venía de Estados Unidos un brote que ha habido en Málaga con la Cruz Roja también venía de Marruecos decía aquí si no se hacen controles fuera en Marbella tenemos todas las papeletas para que nos caiga algo con lo cual muchísima prudencia las normas los geles las mascarillas yo estoy exento ¿no? de mascarillas bueno que pongamos un poquito de cabeza para las personas que estuvieron acá como hicimos el taller del COVID con el doctor Alfredo Bercesal pues él decía que de la única manera que se pase lo tenía o no como un siendo portador y que teóricamente esté sano era con el oxímetro que lo tenemos ahí que se ha tomado se ha tomado la saturación de oxígeno pero cuando no llega a los límites que tiene que ser que son de menos 92, 93 pues hay que ir urgente al hospital aunque no tengan temperaturas cuidado la única manera que puede saber que está teniendo un problema en los pulmones es la saturación de oxígeno ni los test ni nada ni vacuna ni nada te va a impedir que lo tengas que vaya saliendo todavía no hay nada y si tienen menos el 93% de la saturación de oxígeno corriendo al hospital porque algo te está pasando en los pulmones aunque vos no lo sientas y lo peor de todo es poder estar contagiando a toda la gente que está alrededor ¿no? así que es un dato importante una de las de los contagios que hubo en Granada fue una boda que se vino una persona de fuera a contagiar a toda la familia o sea que la familia esa comida de Navidad se compleja hoy ha habido otro ya en Marad un colegio presteo si, si lo he visto no, un campamento campamento de estudiantes franceses si, el campamento de estudiantes franceses pero es que como no se están haciendo controles las entradas por mucho que tú aquí confines y cierres la gente cualquier persona de fuera y en Marbella es que somos muy de personas afuera que son nuestros clientes son nuestros amigos y son gente que tiene aquí su segunda residencia con lo cual tampoco puedes vetarlo pero dentro del coste de un billete de avión se podría implementar un test para saber si esa persona viene por ejemplo no, vale 60 60 el de sí, 60 el de el test el test el test que valga la pena vale 60 pero qué es lo que te dice si lo tuviste no te están diciendo si lo tenés si lo tuviste no te dicen en qué momento y eso no significa que estés inmune os comento una cosilla rápida y es que la encuesta que tenemos 223 encuestas contestadas está abierta todavía es decir la página web de la delegación de fomento económico y pymes está el documento abierto que cualquier propuesta que queráis hacer la podáis hacer desde allí la valoramos en el momento de recibirla vale venga la página de fomento empresas registro licitadores las empresas locales pues registro licitadores lo que hacemos es que le decimos al departamento de contratación del ayuntamiento que cuando algún área del ayuntamiento tenga que contratar que tire primero de los proveedores locales es decir de las empresas que ya están empadronadas de la ciudad el único que yo creo que es exclusivo para empresas de aquí el resto a nosotros nos interesa que vengan muchas empresas y hagan negocio a la ciudad y que inviertan en la ciudad y que hagan actividad aquí porque generarán empleo aquí venga prioritario hace dos meses estamos trabajando en esa línea desde en este caso de la delegación de turismo y sí que están trabajando en un sello internacional para que ahora mismo creo que son tres capitales de España tienen ya ese sello y Marbella pudiera ser la cuarta y están trabajando en ello pero no es capital de provincia pero sin embargo podemos tener el sello mucho antes que el resto de capital es un sello internacional de municipio le llaman libre de COVID no quiere decir que no haya sino que tiene todas las medidas para que digamos el efecto sea lo mínimo posible como destino turístico seguro y ya se está trabajando en eso desde la alcaldesa en la que lleva directamente turismo en la ciudad y están trabajando que yo sepa ya dos meses en esa iniciativa muy bien gracias siguiendo en esa misma línea creo que es una excelente idea evidentemente un sello lo que hacen aquí en el caucho establecimiento COVID-19 es una excelente iniciativa vale hay otra iniciativa que cuando fuimos a visitar la cámara de comercio Málaga están haciendo ellos y es un sello también pero a nivel de empresa es decir como que la empresa cumple con una serie de parámetros y esa serie de parámetros lo digamos te certifica la cámara de comercio de Málaga que eres una empresa digamos segura ya no destino turístico sino a la empresa eso lo podéis hacer también eso es cámara de comercio.org y en este caso la cámara de comercio Málaga es la que tiene esa iniciativa y os certifica como empresa que cumplís con las medidas necesarias para ser un comercio seguro no seguro digital seguro a nivel de contagio es convertir esta crisis en una oportunidad de alguna manera transformarnos si hay mucha gente que se ha transformado el tema es si te fijas los chinos que saben mucho de esto dicen que el animal que sobrevive no es el león que es el más fuerte el que sobrevive ante cualquier problema es el camaleón que es el que sabe adaptarse a las circunstancias entonces una empresa la más fuerte te puedo hablar del corte inglés de Amazon o sea todas estas empresas tiemblan de un día para otro ahí tienes Airbnb Airbnb que era la plataforma referencia al sector turístico se ha hundido pero de dos días y sin embargo la que ha sabido adaptarse a las circunstancias está saliendo sin problema acuérdate la época de Kodak y Fuji Kodak se fue al garete Fuji se reconvirtió a la foto digital y salió sin ningún problema con lo cual es un momento de oportunidades si las empresas se digitalizan por eso es tanta obsesión desde el ayuntamiento que las empresas tienen que tener presencia en internet y tenéis que relacionaros de otra manera distinta a la que venís haciendo hasta ahora ¿más preguntas? perdón venga lo que está proponiendo es que si el ayuntamiento tiene espacios donde las personas pueden trabajar ¿vale? vamos a ver nosotros no le podemos hacer la competencia como ayuntamiento a digamos a todo aquel empresario o a toda aquella persona que alquila locales y todo esto no podemos pues sin embargo sí que tenemos los viveros de empresa ¿vale? tenemos un vivero de empresa para unas 40 personas en el centro de Marbella hemos trabajado ¿qué pasa en el vivero de empresa? claro lo que pasa es que en el vivero de empresa de Marbella está destinado a tres proyectos a la pyme tradicional que se quiera digitalizar con lo cual tienes que tener un proyecto para digitalizar tu empresa si no no se admitiría a una pyme digital que parta como digital ya o a una pyme con innovación social ¿vale? si no los viveros son gratuitos 100% no les cuesta nada lo que tenéis es un límite de 6 meses creo que probablemente hasta un año y sería estancia un año como máximo por aquí están también los técnicos que llevan todo eso del vivero ¿en co-working? sí sí pero te explico por qué la modalidad que nosotros tenemos establecido los viveros es espacio co-working donde tú llegas y el espacio que se te haya asignado pero espacios compartidos allí puedes trabajar el vivero de empresa de San Pedro es un vivero de la cámara de comercio de Málaga por eso cobra no es del ayuntamiento no, no es del CADE el CADE está alojado dentro del vivero de empresas que es de la cámara de comercio igual que el CADE o Andalucía Emprende está alojado dentro del vivero municipal de empresas de Marbella vivero municipal es del ayuntamiento no salió gratuito fue 100% gratuito una subvención de fondos FEDER con la fundación con la fundación Incide y un millón cien mil euros que al final hemos conseguido que salga gratuito pero el CADE Andalucía Emprende está alojado dentro del vivero de empresas es un... eso eso